¿Quién aparece en Corea del Norte? Aparece Dios. El abuelo. Kim Il-sung es el líder supremo eterno de Corea del Norte. Es más, es el que fundó Corea del Norte. Es el que fundó la República Democrática Popular de Corea. Corea del Norte y Corea del Sur divididas. Hay ambición. Los dos presidentes dicen, yo quiero gobernarlo todo. Quiero gobernar toda Corea. Entonces comienza la guerra más vasta de todo el mundo. Diría que es la guerra de Corea. Corea del Norte lo hace tan bien que se empieza a comer a Corea del Sur. Llegan hasta invadir la capital, Seúl. ¿Y qué ocurre? Que Estados Unidos dice, uy, 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 hay que mandar soldados. De hecho, no solo Estados Unidos manda soldados. También manda Colombia, mandan un montón de países de la ONU. Da igual, Corea del Norte se los sigue comiendo. Creo que es Busan la zona en la que estaban retenidos los de Corea del Sur y habían mandado a un teniente. Era el que lideraba la guerra de Corea del Sur contra Corea del Norte. Y a este se le ocurre una idea que cambia toda la historia. Vamos a mandar un montón de navíos que rodeen todo Corea del Sur hasta llegar a Seúl. Entonces consiguen llegar a Seúl y lo que hacen es cortar las líneas de suministros de Corea del Norte. Y este cambio hizo que volvieran a conseguir tener todo el terreno de Corea del Sur y ahora dicen, ahora toca la revancha. ¿Qué pasa? Que aparece un cuarto protagonista. Y aparece China. La vida son etapas. Ahora China dice, no, yo ahora soy comunista también. Todo vuelve a estar como empezó, con el paralelo 38. Corea del Norte vuelve a estar igual y Corea del Sur vuelve a estar igual. Y esto ocurre durante muchísimos años. Pero esto no acaba aquí. ¿Por qué Corea del Norte está aislada?